Seguimos, seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presenta el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien Como Tú. Adelante, me queda Gladys, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes, con el gusto de saludarte y saludar a todos nuestros radioescuchas de Conexión MB. Bien, pues bien Jorge, próximamente, el próximo domingo se va a celebrar el Día del Padre, como normalmente se hace en el mes de junio en nuestro país. Cabe decir y cabe señalar y dar algunos datos de qué sucede con los padres en nuestro país, Jorge, porque debemos de recordar que este espacio puntualiza las situaciones de derechos humanos, nos va a hacer acciones de derechos humanos a grupos de atención prioritaria, y en este caso nos vamos a enfocar a los niños, las niñas y los adolescentes. Pues bien, hay en México 44 millones de hombres, según el último censo de población que se llevó a cabo en el 2016, que de estos millones de habitantes, 47% de 15 años o más se identifican como padres. La edad promedia es de 45 años de edad, Jorge. Y bueno, pues de ahí podemos decir que sacan otras estadísticas, como que el 47% de los hogares en México carecen de figura paterna y que el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares, y en total diremos que 11.4 millones de hogares falta la figura paterna, falta el padre. Pero no obstante estos datos, Jorge, y vale la pena puntualizarlo, en la encuesta del INEGI, a diferencia de lo que se le pregunta a las mujeres, a los hombres no se les pregunta si tienen hijos vivos o si tienen relación con ellos, o dependientes de ellos, o si pasan alguna manutención y algo por el estilo. Luego entonces significa que no contamos con datos exactos relativos a que si los padres son padres biológicos o adoptantes, si están pendientes del cuidado, manutención, si ejercen una paternidad responsable, etc. Y esto es una realidad que se vive en el día a día, Jorge, en nuestro país. Y quizás en otros, pero estamos hablando en este caso de México, y esto es lo que se sufre y lo que se violenta, los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que pues en muchas ocasiones por carencia de la presencia de un padre, de la figura paterna, obviamente de un padre que se dedica a ser y cumplir con todo lo que es la obligación de un padre, de desguiar, de dar un buen ejemplo, de mantener, de darle una escuela a los hijos, etc., un buen comportamiento con la madre, etc., pues bueno, conlleva a que más adelante estos niños, niñas y adolescentes pues sean malos padres, malas parejas, por el ejemplo conceptual de los padres que tuvieron en su infancia. Bueno, fíjate que políticas públicas como tal, dirigidas al padre, exclusivamente no. Se dirigen a lo que es el padre, la madre, la formación de la familia, se les dirigen en cuanto a cómo debe de llevarse una familia en el hogar, educar a los hijos, a las hijas, pero algo así que sea dirigido exclusivamente hacia los padres no existe, Jorge. Y yo creo que aquí hay tipo de políticas públicas, pero no solamente a los padres, porque tú sabes muy bien, nosotros somos padres y madres y no sabemos ni nadie nos educó a hacerlo, ¿no? Pero con el ejemplo que vivimos en nuestras casas es con el que, bien o mal, hemos salido adelante con nuestros hijos y creo que lo hemos hecho bien hasta este momento, pero yo creo que lo que tiene que haber es formación desde los hijos, desde la educación familiar, meterse más al ciclo, al núcleo familiar, Jorge, más que dirigido al hombre o a la mujer. Jorge. Sí, y en este caso, Gladys, bueno, pues se necesitaría llevar a cabo iniciativas, programas, en torno a esto que estás hablando, pero me imagino que ya desde la sociedad civil organizada o de instituciones como la que tú diriges, Gladys. Sí, definitivamente, Jorge. Yo creo que, sí, vaya, la consultoría jurídica de género y derechos humanos, pues somos una voz autorizada para poder hacer llegar a las autoridades, pues este tipo de carencias que existen en la sociedad, que estoy segura, estoy cierta que las conocen, sin embargo, bueno, tienen que atender muchísimas cosas en la sociedad, lo que les falta es saber delegar y delegar en personas capacitadas, preparadas y sobre todo con oficio para atender este tipo de situaciones, Jorge. Yo creo que es un muy buen momento en que, pues, consultorías como la... y la sociedad civil, gritemos, alcemos la voz para que las nuevas autoridades que van a entrar en funciones próximamente a finales de año en nuestro estado, nos escuchen y tomen cartas en el asunto y se dirijan hacia las personas que deben de ser nombradas en estos puestos de atención a grupos de atención prioritaria, Jorge. Yo creo que es muy importante y de esa manera podríamos erradicar la violencia vicaria, podríamos erradicar definitivamente el pago de pensiones a las noticias. Jorge, yo te hago una pregunta y te la hago al auditorio. ¿En estas pasadas elecciones alguien escuchó que dijera que alguno de los candidatos hombres no pudiera hacerlo porque es deudor alimentario? Nadie dijo nada y te puedo asegurar que alguien de ellos lo fue o lo es. Y aún así no hicieron caso del registro de deudores alimentarios que el año pasado se autorizó y que se publicó en el diario oficial de la federación. Jorge, ¿qué está pasando? ¿Hay una carencia o simplemente solapan las personas a aquellos deudores alimentarios como es el caso, Jorge? Sí, así es, Gladys. Estamos teniendo un poquito de fallas ahí con la telefonía. Esperamos que te tengamos todavía aquí este Gladys al aire. Aquí estoy, Jorge. No sé si me escuches. Sí, ya, ya. Adelante, Gladys. Sí, pues te decía yo, Jorge, que bueno, en el registro nacional de deudores alimentarios pues no se hizo nada en estas pasadas elecciones y es que es algo muy grave porque pues definitivamente creo que ahí, bueno, hubo pues yo creo que negligencia por parte de las autoridades electorales que no checaron este tipo de datos porque estoy segura que alguno o alguna fueron y son deudores alimentarios y no deberían de haber participado en la contienda electoral, Jorge. Pues para esto, así es, Gladys. Así es, Gladys. Y para esto, bueno, despachos, la consultoría, ¿dónde te localizan? Nos localizan en el 2291-400818. Estamos a sus órdenes y les invito a que consulten la columna de El Día del Padre que está publicada en el portal de nbnoticias.mx. Y como siempre me despido de ustedes. Y bueno, una disculpa si es que hubo una mala transmisión de telefonía y les saludo la próxima semana. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias Gladys, como siempre.